Hola Xavi, buenas tardes, Adrián Ragás para el programa 10 del Barça. Te quería preguntar por Adama, porque empezó jugando mucho y lleva sin ser titular desde el 7 de abril, no ha jugado en tres de los últimos cinco partidos, porque ha ido contando menos y si el club tiene previsto ejecutar la cláusula para que sea jugador oficial el año que viene. Gracias. Bueno, pues con Adama lo mismo que con todos, decidiremos en cuanto sepamos la situación económica del club. Bueno, Adama ha sido muy importante, ha dado mucho rendimiento, es verdad que Más quizá en la primera fase cuando vino, en enero, febrero, incluso marzo, tiene competencia, tiene a Ferran, tiene sobre todo a Ousman, que está rindiendo muy bien en los últimos partidos y al final nos basamos en esto, ¿no? Cuando estaba Adama mejor que Ousman, pues había un cambio y jugaba Adama, y ahora juega antes Ousman que Adama, ¿no? Pues esto va así, va de rendimiento y depende del momento también, nos puede ayudar también en esos dos últimos partidos. Gracias. Gracias.